La Fiscalía de Jalisco tiene identificado al presunto asesino del sacerdote católico Juan Angulo Fonseca. Se trata de su propio hermano, de acuerdo a expedientes ministeriales. El personal investigador tuvo acceso a un video en el que se aprecia al fallecido y otros familiares dentro del rancho en que ocurrieron los hechos en el municipio de Atotonilco, el Alto. El finado estaba fuera de un vehículo Nissan Zuru de color oscuro, entre la puerta del conductor y el carro, cuando sus acompañantes alertaron que se acercaba el presunto agresor y con el rostro cubierto y con una escopeta en la mano. Trasciende de que antes ya habían discutido por la propiedad del predio. Cuando se acercaba, los familiares pidieron mesura a Guadalupe, quien sin mediar palabra disparó a su hermano con el arma larga. Juan quedó inerte en el suelo entre hierba seca mientras su hermano amenazaba a sus demás parientes con una pistola que empuñó después de tener la fajada en el pantalón. Los parientes de ambos refieren que el agresor huyó a bordo de una motocicleta y se presume que se encuentra en Mazatlán, Sinaloa, donde vive una hija suya.